Un grupo de amigos, amantes de los animales, han decidido unirse para crear la Asociación APATA para la protección de animales abandonados, la sensibilización ciudadana y la gestión de recursos destinados al bienestar animal. Esta asociación sin ánimo de lucro nace además con un objetivo muy concreto, crear una protectora de animales para Tarazona y Comarca. Sí, la verdad que la asociación nace de la idea de dos personas que empiezan a ver las necesidades, que todos ya las veíamos, pero que nadie había tenido la iniciativa de crear algo. Y entonces se pone en contacto, somos un grupo de amigos y a partir de ahí empezamos a tener reuniones con el ayuntamiento, con diferentes entidades para saber cómo tenemos que gestionar, para hacernos asociación y para empezar a formar el proyecto. Entonces, desde los consejos que nos dan en la comarca y ayuntamiento a nivel de papeleo, empezamos a hacernos asociación, que la consolidamos el día 12 de diciembre de este año pasado, o sea que es muy pronto, llevamos muy poco tiempo. Y el objetivo principal, pues es crear una protectora en donde podamos cuidar y rescatar un poco a los animales que están en la calle, para que no pase lo que está pasando ahora, que se llevan a los almacenes municipales, que allí los cuidan estupendamente, pero que claro, que de allí luego los animales marchan a Zaragoza y ya se sabe un poco cuál es la finalidad. Aprovecharon la festividad de San Antón, patrón de los animales, para darse a conocer entre los turiasonenses. Sí, bueno, pues ahora creo que estamos alrededor de unos 50 socios, porque desde San Antón es verdad que va subiendo cada día bastante el número. Y bueno, un poco lo del voluntariado de esta asociación es a la carta, porque tú puedes colaborar desde llevar una bolsa de pienso, luego cuando tengamos un local ir a pasearlos, ser casa de acogida, entonces un poco cada uno en lo que pueda colaborar. O sea, simplemente ponerse en contacto y nosotros iremos diciendo las necesidades que van surgiendo. Ahora pues estamos más con tema de papeleo, del local, de todo, pues ahora hace falta más ese tipo de ayudas. Igual todo el mundo no puede por tiempo, pero luego va a llegar el momento que sí que va a encontrar su hueco en la asociación. La asociación está buscando local, de momento algo provisional, hasta que encuentren el lugar que se adapte a sus necesidades. Bueno, como todavía estamos en trámites, pues tampoco nos vamos a aventurar, pero estamos en tratos con el ayuntamiento de la cesión de un local provisional. Y luego, bueno, pues con el tiempo ya intentaremos tener uno definitivo que cumpla todas las expectativas que llevamos en mente. Aunque todavía no tienen local, ya están trabajando en la defensa de los animales. Le acaban de encontrar casa a un perro abandonado y ahora están cuidando a este gato de dos meses y medio que busca hogar. Cuando le encontraron, llevaba varios días debajo de un coche. Como no tenemos un local, pues entre las casas de los que hemos sido los primeros socios, pues lo hemos hecho un poco de casa de acogida. Entonces, los hemos guardado, pues yo en este caso me ocupé del perro y ahora pues otra de las socias tiene al gato. Y a través de la web y del Facebook, pues bueno, vamos gestionando, lo ponemos, que se da en adopción. Porque claro, hay que cumplir unos requisitos y hay que hacerse responsable, o sea, eso lo tenemos muy claro además. Y entonces, pues lo gestionamos y al final, pues el perro ya tiene una casa y ya le han puesto hasta nombre, que se llama Rex. Y el gato, pues bueno, lo tenemos todavía en cuarentena porque, pues claro, es muy pequeño, hay que vacunarlo y demás. Que animamos a todo el mundo a que se meta en la web y que dé a casa de acogida, que le explicaremos todo lo que es necesario. Y luego, pues gestionar las adopciones definitivas. Todo este trabajo conlleva unos gastos que están siendo estudiados para encontrar la mejor manera para financiarlos. Por el momento, cuentan con el apoyo de los dos veterinarios de la ciudad que colaboran activamente con APATA. Pues bueno, realmente, o sea, estamos eso, pues gestionándolo un poco, ¿no? Los veterinarios, pues han puesto parte de lo que conlleva los costes y luego lo demás, pues lo estamos buscando como financiar y, pues bueno, con subvenciones que salen y demás. Estamos pendientes de un programa europeo también. Un poco estamos, pues en esa fase, ¿no? En ver cómo se financia todo. ¿Porque la gente que se hace socia tiene que pagar una cuota? No, o sea, quien quiera va a poder aportar, o sea, va a poder dejar un dinero, ¿no? Pero no es obligatorio, ya que estamos en unos tiempos que no son muy buenos, pues no, hemos decidido que no. Que el que quiera colaborar con 10 céntimos, pues 10 céntimos, y el que no pueda, pues no puede. Otra forma de colaborar es donando material que ya no se utiliza, desde piensos a correas o medicación. Sí, realmente, o sea, la campaña surge, pues eso, de que vemos que en breve, pues vamos a necesitar muchísimo material, pues cuando tengamos un local, ¿no? Pues pienso, correas, medicinas que se le haya quedado a alguien que haya tenido un animal, o medicinas caducadas de adultos, ¿no? Que luego eso pasa un peritaje y, bueno, pues algunas se deben de poder utilizar, que eso lo llevan un poco los veterinarios. Entonces, bueno, pues la recogida consiste, la empezamos en San Antón, consiste pues eso, en que la gente vaya. Ya tenemos cajas en los dos veterinarios, en el supermercado Simpli y en los dos supermercados todo, todo. Y entonces, pues la gente puede llevar lo que quiera, pues desde lo que tenga, yo que sé, que entres en la tienda y digas, mira, pues yo voy a colaborar comprando una bolsa de pienso. Entonces, todo lo que den, desde luego que es bien agradecido y que les damos las gracias a todos, o sea que... El número de socios aumenta cada día y la mayoría manifiesta su interés en colaborar de forma activa con la asociación. Bueno, hay de todo, pero la mayoría, la verdad, que sí que dicen que quieren ser voluntarios y que, bueno, o sea, todo el mundo nos agradece que ya era hora, que hacía falta entrar a zona, porque es verdad que da mucha pena ver a los gatos siempre por ahí sueltos y a los perros, o sea, y que luego ves, o sea, que muchos a lo mejor acaban, pues que los atropella un coche, entonces eso realmente, a quien te gustan los animales, pues duele, ¿no? No verlo. Entonces es un poco, pues cubrir esas necesidades y la gente está contenta. Toda la información en la página web de Apata, www.apata.org y en Facebook.